La cañita Mira como deuda la cañita Mira, yo tengo mamacita para deshapura Chaolin, chaolin Aquí el viejo Ivancho está guinando con una cuchita Mira que carnavota esta tan bonita Mira eso, mira eso amigos Eso está grande amigos ¿Cómo vamos? Allá va a Mandinga, vea Mira esta cañada de tío Esto está bueno Mira el abuelo No sabe que es Ay se me fue Ay se me fue Ay se me fue Se me fue el pescado, estaba bonito Hija esta grande Jaja Se me ha llegado una Hija esta grande Jaja ¿Qué será? Ya se como deuda la cañita Ya se como deuda la cañita Hay una raya Es una raya Vean No ¿Qué es eso? Ah es un Un verdaco Peces sapo Hay que ver Eso nos están conversando hace rato ahí Vean Ahí coge madre La primera cañita con caña Vean aquí En el río tuba Vean esa belleza Esa grande Jaja Uy vean Mire esto Alan 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 Uy se esta grandote Mira lo saca Cojalo 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 el pescado No, eso no pica De la guaya De la guaya, la guaya No, la guaya, la guaya, papá La guaya Está grandote, oiga Miren eso Hágale, Alan Uy, Alan, álselo, Alan Álselo Álselo, álselo Quiero ver cómo se lo alza Eso, álselo Miren acá, Alan, miren, miren Eso Vamos a liberarlo Bueno, amigos, vean Alan va a liberarte Ahí, Alan Llega, álselo Llega, álselo Llega, álselo Llega, álselo No hay Esa belleza ahí, vamos a coger un amarillo, un pescado grande acá, la color grande mis amigos, vayan solitos, me enreda así mi pico, eso sí joder, va para allá mija, como que ve bonito, que bonito, que belleza, vean amigos. Bueno amigos, ahí está señor Alicia, hijo David, y aquí van a chover, sacando carnadas, pero esas criollitas, no les arruca nada. Bueno amigos, ahí van sacando las carnaditas, vamos a ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale, no jodas. No levante la mano. No levante, no levante. Listo? No. Aquí está donde trabajó, oye, mañana aquí está aquí. Me mire, yo quiero liguar los payeros. Voy a llegar a coca. Un cachorro ya. Un cachirra, mira que salió un señor cachirra. ¡Qué bello! ¡Uy! ¡Uy, sí! ¡Vale, qué se hizo! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡No! ¡No! ¡Que me había tocado algo! ¡No, hermanas! ¡A mi ya se me salió! ¡No! 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 ¡¿Qué es?! ¡No, no sé! ¡Es que me fui! ¡Esto está de주arse! ¡Esto está degricado! ¡Deja logros aquí! ¡Ahí fue hecho! ¡Esto está degricado! ¡The sightse va a grisapu! ¡Ya está ser evaluado ahí! ¡Sí! ¡ undergraduate. Esta mamacita vale esa apura. Yo también lo cogí. Yo también lo cogí. ¿Cuántas carnavas vivieron ahí? Yo también lo cogí. Yo también lo cogí. Pero para mí, a ver. Debo ver que me enredó a mí. Oye, que quiera la mamá. Es que también lo saltamos. Es porque este no lo vamos a comer. Pero... Tenemos carnitas, gracias a Dios. Ya tenemos varias cositas que comer por ahora. Y vamos a liberar. Pero... Un bag de sapo ya. Un bag de sapo. Eso es mucho animalote. Mucho animalote, lo vamos a soltar. Obviamente, por lo que les digo, ya tenemos varios en el segundo día de pesca. Sí, señor. Así es. Vamos a soltarlo. Esta boca le huele a culo. No quiero soltar. Ya veo. Bueno, pues. Fíjale que chao. Chaolín, 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 mi hijo. Si no vamos a consumirlo, entonces liberémoslo. Hola amigos. Aquí ya estamos cogiendo carnaditas. Con el pijo Edwin, el viejo Ivancho, y el viejo Andrés. Que más conocido como Aguaman. Miren. Aquí estamos en el sector de Tauramena, Casanara. Después del río para acá ya es Tauramena. ¿Hacia allá qué queda? Villanueva, ¿no es cierto? No, no. Villanueva, ¿no? Villanueva, ¿no? Debe estar ameno. Debe estar ameno. Debe estar ameno. Debe estar ameno. Bueno, no sé cómo nos va aquí. Hay buena carnada, ¿no es cierto? Y guache cómo vuela. Si, se fue la mojarrita. Si, se fue la mojarrita. La cogió David. La cogió David. Disculpa. Ya. Adiós, ¿no? Hay que jesas. Hay que jesas. Y ya no. ¿Uy? Hay que jesas. Hay que carne ota. Hay que jesas. Hacen las c promesas. Hay que jesas. Hay que jesas. Hay que jesas de carne ota. Hay que jesas de carne ota. Ya, ya. Hay que jesas de carne ota. Si, ya, lo por favor. Vean ese le dio un machacazo. ¿No quiere ya eso? No, no. No, no. Si, ya, se van a tomar en un contai pego. No, no, no. Si, ya, se van a tomar en el cara para el cháquico. No, 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 no. Si, ya, se van a tomar en la cama para el cháquico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, ya, se va a poner grandísimo. Bueno amigos, aquí vamos con el viejo Bebe. Entonces, ¿cómo vamos acá con mi parterito? William, pesca y cantos de villano. Vamos a escucharnos. Vea, amigos, esa belleza creo que hay allá, vea. Una ceiba, vea. Una bellecera. El beibancho, vea. ¿Qué? A morir te digo ahí. Tú no es Pato Yale. ¿Pato qué? Pato Yale. Pato Yale. Se dice Ibancho. Este es Paticos. Vea, amigos. La Bocada es un caño grandísimo acá, vea. Una belleza para allá, vea. Y aquí seguimos con, pues, el río Tuba. Mira, mira, Alicia bacaneada. Mira, Alicia. Me gusta, amigos, esto es para formar y para cargar esto. Que este es el famoso Tumor Rebacerba, ¿no? Lo pueden ver, esta es nada más. Pero, hay muy poquito, hay muy poquito el Tumor. ¿Y este? El punto del Tumor para pescar la Cachama tiene que estar al Chetoro. Sí. Negrito, vea. Y lo que ya me cojo y uno se lo comió, vea. Ese es el Tumor. Ese es de parte. Y eso es lo que se pesca, sino que ya como estaba roto, le entró al agua y se dañó. Entonces, tiene que estar durito. Una materia dura. Entonces, usted lo coge y lo atasajea y se le cuelga al suelo y eso es vea. Para la Cachama es una... Una berranquiza, amigo. Si ven, una enseñanza más en el latín, nuestro amigo Iván. Un gran pescador del río Guavial y del río Guayabero. Y cuando el Tumor está bueno, bueno, bueno para la carnada, usted lo parte y el huele a vino. Ok. El huele y tiene un sabor a vino, el que sale y se lo huele. Y eso es lo que atrae a la Cachama. Y eso es lo que atrae a la Cachama. Y eso es lo que atrae a la Cachama. Por eso está puro para la Cachama. Con un amigo le vamos a enviar uno de estos, uno de estos Tumor de estos, a Pereira para que pesquen en el lago. Exacto. Vamos a ver que tan bueno sale en el lago. Amigos, por aquí se miran cultivos. Un cultivo, o sea, eso fue un cultivo de los Tumor. Es algo natural, amigos. Es importante cantidad de lo que encuentra Juan Andrés. Se llaman así verdesitos y se meten en arena, ¿no? Miren, amigos, ya. Ese es el punto del Tumor para pescar. Acá donde está la parte 1, ya se le siente el olor a vino. Excelente, ¿no? Pero tiene que estar en este punto. Cuando están así verdes, los ponen uno, los baja y los mete en arena. Por ahí 2, 3 días. Él se pone así negro y se suelta de la tapa acá dentro. Entonces ya se puede rajar y se puede colocar en el anzuelo. Ah, qué belleza, hermano. Excelente. Esto es la mejor carna que puede haber. Sí, señor. Excelente de hoy, bancho. Vamos a ver aquí arriba de Tumor, una belleza. Mañera, dice. Esos mañera. Cuidado con el pantalon que no lo vayas a llevar aquí abajo. Cuidado con el pantalon que no lo vayan a llevar aquí abajo. Una belleza acá, chicos. son muy pidosos el patito raro es muy 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 raro buena noche mis amigos entonces aquí estamos llenando el famoso espinel o garcero pero es aéreo cuesta de 4 anzuelos o 5 anzuelos según el algo que ustedes quieran entonces vamos a proceder con el llenamiento de los anzuelos si señor, esa es la estrategia el famoso espinel se le ponen 5 carnadas aquí estoy con mi amigo franco de pescadores pereira aquí estamos gracias a dios ya saben los bien suscritos en nuestros canales pescadores pereira pesquen jantos de millán pero lo estamos viendo por ustedes si señor así es y ahí está mi amigo Edwin buenas noches a todos como ustedes están a pescar bien sabroso mira vea mira amigo vea esta belleza de dormilón vamos a aprender a cubacar el primer dormilón tararira o moncholo moncholo si señor bueno amigos aquí para comentarles vamos a tirar la cueira en amarillo esta noche aquí o el bagre y la vamos a pescar con un cuchillo o una viringa o un caloche entonces el método es lo mismo por encima y la pillamos y que va a estar en el video y se me soltó esa cucharilla pero no tuve si no se puso que dice ahí se va así la berrión de acá se me soltó es que hay unas picoes muy mal para acá ¿no? si pero puede crecer mucho por aquí también se hacen mucho este río tiene que dar una mina al parir mira esa belleza esta muy sucio ahí ya quedo vea listo papá una belleza vea aquí la hembrita como es muy bueno porque parece que esta muy sucio listo bueno el virigancho ahí está vea el hombre el experto ahí por más raro asegurar bien el lanzuelo ahí le va a guindar al amarillo o al bagre como la ve usted hijo franco muy bueno así vamos a pegar el amarillo seguramente para hacernos un monseñor eso para hacernos un monseñor para hacernos un monseñor o un obispo para ver el padre que la vea eso para hacernos un bagre a la pastora no? eso y por donde le mete? por el rabo o que? por el costilla también caloche o virinca según franco caloche o cuchillo nosotros los llaneros vamos a ver como nos va a ver aquí el viejo Ivancho está guinadora con una cuchita vea que carnavota esta tan bonita mire como trabaja bonito una belleza es una bendición de mi Dios a lo que nos salga veniste ahí en los videos no se olviden de suscribirse y darle like a los videos si señor así es amigos acuérdense amigos pescadores, peregrinas y pesca y encanto de villano amigos oye oye así como este es una mamá de burro que cayó acá que cogió ahorita Ivancho aquí en sus anzuelos guindados ahorita Ivancho está guinando con con coporitos que cogimos por allá una laguna los que encontramos mire pero las como una boca chiquita pequeña apenas para los anzuelos se había caído dos mamas de cachirre no? ajá ajá ayúdai es uno de los caribes que hay en estos los caribes que hay en estos esos son los que están haciendo moñonas que hay en ese río mira troteado qué idea un cachirre no creo lo cogió bien en el pez del anzuelo entonces es una falla gigante qué idea y sabe quién como echa esto? un cachirre o un amarillo para el que lo quemó una amarilla? se había raspado el anzuelo? si el anzuelo se había raspado aquí por encima ay juega a los nudos que no han sido frenados 2 antes sentaba el hombre ahí está ganando pescado el ave si es la raya que quiero que la raya está jalando y se no está pescando Andrés Al frente del campamento Armamos, ¿cómo le llaman? Un calandrio Calandrio o espinel Tenemos los espineles y un calandrio No sé si alcancé a ver desde acá Ay, hasta el pescado, amigo ¡Pierta esa belleza! El animal apenas cayó ahorita No, ni más, la señorita Yo creo que ya vamos a tener cuatro gritos Sí, señores Miren, amigos El pescado sin canto de villano El pescador es pereira Esa belleza hay, amigos El pescado es pereira Y pescado sin canto de villano Miren esa belleza que nos bajó Anoche acá, vea Aquí está el viejo Ivancho Viejo Ivancho, bueno, hermano ¿Se nos va a dar un espectáculo bueno? ¿Ese animal? Es una mar grande Digo, pues vamos a ver Al parecer es un bagre Entonces Vamos a tomar en procedimiento De la captura Papá, que es para acá Papá, que es para acá Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vean, amigos, vean esa belleza Uy, amigos Primero, gracias a Dios Porque nos da la oportunidad Nos da el privilegio De podernos sacar un buen pes Amigos Vean, amigos Los esfuerzos tan grandes Que hemos hecho nosotros Vean esa belleza Vean Vean esa belleza Vean eso, vean eso, vean eso Vean eso, vean eso, vean eso Ay, su madre Eso está grande, amigos Es una belleza Ah, está muy bueno Uy, vean esa belleza Se va, gris, amigos Vean Ay, papá, vean Qué belleza, mijo Oiga, que se le fue a usted A noche de blanco Está no bueno Esa belleza, amigos Ya tenemos para el frito Gracias a Dios Gracias a Dios Entonces nos quedan más Más anzuelos para buscar Sí, señor Vamos a buscar el resto Ah, sí, señor Estamos empezando Sí, estamos empezando hasta ahora Es una bendición, hermano Es una bendición De mi padre celestial, amigos Esto es llano, amigos Esto sí es llano Las cosas lindas de nuestro llano, amigos Los que nos comparten Esta naturaleza bonita Estos ríos espectaculares Como son los ríos llaneros, amigos Por eso los invitamos también Para que cuidemos Cada vez que vengamos A pescar aquí Nuestras especies Este pescado Por lo menos ya cumple la talla Tiene aproximadamente Unos 80 centímetros de largo ¿Cómo la vio? Entonces, amigos Tengamos en cuenta eso De cuidar las tallas De cuidar nuestras reservas naturales De cuidar los bosques De cuidar todo, amigos Ustedes saben que Este paraíso Si no lo cuidamos No lo volvemos a tener No, yo te voy a hablar De eso se trata De si vamos a comer pescado Que sea para el consumo Sí, señor Exactamente No como Algunas personas Que llegan a llenar neveras Y es una cosa increíble Sí, señor Pues nosotros Pescamos es así Los que no nos vamos a comer Los liberamos Y el resto Aquí para el consumo Sí, señor Así es Ahí vamos Gracias a Dios Vamos a ver ¿Y qué dice el viejo Edwin? El alfitrión El alfitrión Estoy muy contento De acá pues Porque Acabamos de tener una captura De acá con William Y con pescadores de Pereira Pues bueno Vamos bien Si, señor Bonito manejar Sí, señor Bonito manejar Y el viejo Ivancho No es para la veras cada Así que el viejo Ivancho Ahí Bueno, yo me tengo Para decirles Apóyennos Estamos ahí Si no les conté Ni a ustedes Para que miren Lo gocen No olviden Suscribirse A pescadores de Pereira Y Pesca Y canta Y millano Ahí vamos Viejo Franco Bueno Gracias a Dios Franco Es una belleza Alan, ¿cómo la vio? ¿Cómo la vio? ¿Cómo viejo Alan? ¿Cómo lo vio Alan? Bien Si Y por eso que ha venido a pescar con nosotros Tenga 100% Para mirar esta belleza de monstruos ¿Cierto? Amiguitos Sí Yo sé que miren mucho Desde ahí se lo llevaron a la noche Cabo Cámara, mira la cámara Ya ¿Cómo le da el capucho Alan? Y tú cálalo así Eso, cálalo, eso La patrona ahí me toma la foto Ahí se lo llevaron a la noche Alan ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí listo Bueno amigos Aquí el viejo Ivancho Y el viejo Evin También les hagan la mecánica El viejo Ivancho es el experto mecánico Allá de San José ¿Vean? Y el viejo no le queda nada grande Dijo un amigo Pero ahora no podemos No podemos Vean amigos Los primarios de motores Están fallando más que un poco A la escuela Pues ellos aquí le gustan Solución a eso ¿Vean? ¿Qué? ¿Cómo amanecen esta mañana? Ay mijo contento Porque nos trajimos un buen barrio ¿Vean que esta noche vamos a coger más? Si Dios quiere Esa es la idea Vamos con todas Sí señor Hola amigos La señora lista Aquí ya está listando El banquete de barrio Que nos vamos a meter hoy Ya está ahí arreglando Parece que hay una conejita Con algo tan freso Y más cabecito ponido Pero bueno Vamos a ir a aliciar Sí claro Esto está alineando Para que ponga el sabor Porque Dice que este pescado Es muy simple Que no es bueno para comer Pero mentira Este pescado es muy delicioso Toca dejarlo de sal preso De un día para otro Que él coja la sal Y ahí sí se van a dar de cuenta La calidad de pescado Que es este Sí señora Así es Aquí nos habla Una persona experta En esta labor De pescado Bueno amigos Ya está arriba Este pescado Ya está listo Para ver Más tarde Vamos a ir Ya no Y el hijo de madre De él Del franco Y es que va Dice cabeza a cabeza 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 del barrio ¿Ahí? Dice ahí Dice ahí Dice allá De acuerdo Y el hombre Echando la Se ha dado A cañía Bueno Bueno, miren, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo está quedando? Delicioso. ¿Cómo sabe? Es una belleza. Sí, ahí, creo, ahumado, prácticamente, casi como el grano, moqueado. ¿Sí? Es moqueado, prácticamente, ¿no, miren, Alicia? Sí. Bien. Así que he hecho la salinita. Bien, está bien. Un cucharito, vean. Ahí se va, se va secando porque como no tenemos hielo, entonces se va secando con calma ahí y ahí lo vamos cogiendo y lo vamos preparando de a poquito y el pescadito no se nos daña. Lo primordial es usar la cabeza, la cabeza la usa uno para hacer el caldo que es lo primero que se hace uno comer, hacer el caldo de pescado en contumé y el resto del cuerpo del pescado ya se deja arreglar así, vean. Y, señor, así es. Vale, acá ahí es. Ten seguras, eso sí barrer. Aunque mirees cuando ائipos video zona de un 브랜�d Están como todos calladitos, como todo en el pepeo ya. Hay que escuchar los mojitos por esa nariz, todos ya. Mira lo que me tocó a mi amigo, teniendo banquete va a ver. Ya es bagre al sol, al humo y después quizá va a ver. Bueno amigos vea, ya va a irnos en este lugar. Tremendo vivo de pescado, es de huevo vea. Huevo de cereza y de gallina. Tremendo banquete de peya, huevo vea. Tremendo vivo de pescado. Bueno amigos de Tepesca, se encanta que ya nos llevamos de salida. Aquí vamos con el vídeo de Ivancho. Ahí pasamos un parcito malo que quería grabarles pero no se pudo porque el ciudadano me dejó. Y aquí yo voy como un rey, amigos vea. Aquí belleza. Muy buena música. La maria de poner pesada. Bueno amigos, aquí vamos bajando, miren. Aquí es un bonito río. Vamos a llegar a Lidia con todo bien pacañado. Las piquitas, las piquitas, las piquitas de lugareños donde ellos viven. Mantienen sus traderas, mantienen sus cultivos y todo por acá amigos. ¿Es una mata de orquídeas? ¿Las piquitas largas? ¿Las piquitas largas? Sí, mira. Mira, con una mamá y mi Dios, ¿quién va aquí? Una maticana. Sí, mira. ¿Qué es el año? Bueno, si es ya nos cuñados, una bellecera. Hola amigos, con este bello amanecer aquí, vean, le agradezco definitivamente a esta belleza y le agradezco a este bello amanecer aquí, vean, le agradezco a este bello amanecer aquí